¡Eh! ¡No me hace rumen! ¡Eh! ¡Hace esto en su casa! ¡Oye! ¡Mira! ¡Ale! ¡Di para que! ¡Vamos con Mala! ¡Ey! ¡Una palma! ¡Mira! ¡Ale! ¡Se va a ganar rumen! ¡Ale! ¡Ey! 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 ¡Donde están los rumen! ¡Ey! 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 ¡Nos rumen! ¡Ey! 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 ¡Donde ataba! ¡Donde ataba! ¡Ey! ¡Donde ataba! ¡Ale! ¡Canté! ¡Ale! ¡Donde assanza! ¡Canté! ¡Donde asensis! ¡Vamos con Mala! ¿Bescos tres, ¡Vamos! ¡Buenas sobras! ¡Cesco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!